Continúa la corrección en curso en las bolsas europeas que de media se dejan este martes un 0,60% al cierre. Más abultadas son las pérdidas en el caso del IBEX 35 que ha caído un 1,23 hasta los 10.476 puntos. Técnicamente, José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, dice que la clave está en que no se perforen, que las bolsas europeas no pierdan los mínimos del jueves pasado. Recordar que ahora mismo el selectivo más atrasado es el español y el italiano y que además nuestro índice se ha quedado este martes a las puertas de dicho nivel, que en su caso son los 10.420 puntos. Para el resto de las bolsas europeas recordamos cuál es la zona a vigilar. Los 9.620 puntos en el caso del futuro del DAX, los 4.276 puntos en el caso del CAC y los 3.130 puntos en el caso del futuro del Eurostox. Además, este experto advierte lo siguiente. Por debajo de estas zonas de soporte se complicaría bastante el aspecto técnico de la renta variable. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.